Espero tocar tu mano, lo haré con delicadeza, de tal manera que te sientas segura. Espero tocar tu piel, lo haré con delicadeza, de tal manera que estarás impresionada de mi impresión ante tu belleza. Espero que el mar moje nuestros pies y que con un beso mojemos nuestra alma.